La bendición del maestro Ciro Saavedra Batín Seguimos avanzando La tricampeona Armónica Sa, sa, saavedra De Panchino Saavedra Suazo El mariscal de las orquestas barochilanas Y para Daniel Saavedra Guamaynauri Y su empresa Textil Saavedex Para mis amigos de Preamarca Canta Carlos Velasco y esposa Belia Castro Y seguiremos avanzando Siempre arriba La tricampeona Armónica Sa, sa, saavedra Vamos feliz Macavica Zacarías Por San Pedro de Montaire Guaro Chirí Música Vamos machito Saavedra Un sentimiento Música Hijo de las comunidades Yacuás Huancayá Huancaroya Libres independientes Copanapapá San Lorenzo de Kuti Guaro Chirí Música 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 Música